Soñar con cultivar la tierra, significado y simbolismo. No hay trabajo más noble que el que se asocia a la conexión con la tierra, la naturaleza, que sea honesto y puro, esforzado, como cultivar la tierra en la que se vive. No hay nada más humano que trabajar en la tierra que nos ha sido dada para tomar todo lo que nos ofrece. Es el proceso básico necesario para la supervivencia humana. Sin él, la gente moriría. Si se hace bien, se protege el medio ambiente y se alimenta a la familia. Si no, destruyes todo lo que la naturaleza te ha dado. Te sorprenderá que este trabajo pueda parecer como un sueño en personas que no tienen nada que ver con las granjas. Soñar que está cultivando una superficie muy grande de tierra puede significar que su negocio, sea cual sea, comenzará a expandirse a un ritmo repentino. Soñar que su herramienta se ha roto durante el cultivo de la tierra debido a la dureza de la misma, puede significar que ha entrelazado o se ha comprometido en algo que no tiene muchas posibilidades de éxito. Soñar que experimenta un terremoto mientras cultiva la tierra puede significar que se enfrenta a periodos difíciles y llenos de turbulencias. Esto no es algo que esté estrechamente relacionado con tu trabajo, pero serán problemas privados y tensiones que podrían tener un mal efecto en tu trabajo debido al mal humor y la mala voluntad que tendrás en el futuro. Usted es una persona muy trabajadora que nunca ha tenido miedo a ningún trabajo, así que deje que su trabajo sea una válvula de escape y un refugio hasta que la situación se estabilice. Soñar que se ha lesionado gravemente con una herramienta durante el cultivo de la tierra significa que es usted, una persona que intenta hacer muchas cosas en su vida a la fuerza, y esto le ha ocurrido muchas veces. Si soñaste que cultivabas la tierra con tus propias manos, podría significar que el próximo año será fructífero y exitoso para ti. Todos sus esfuerzos darán por fin sus frutos y podrá respirar por fin con alivio. Soñar que estás cultivando la tierra mientras llueve puede significar que el camino hacia tu éxito estará lleno de obstáculos, pero que con tu perseverancia lograrás lo que te propones. El consejo es que no te rindas después de algunos obstáculos que encuentres, sino que sigas adelante y te centres en tu objetivo. Si has soñado con cultivar tierras heladas, puede que tu camino hacia el éxito te parezca inalcanzable desde tu perspectiva. Tendrá que entender que nada es fácil y que todo comienzo es difícil en sí mismo y que, con el paso del tiempo, todo el esfuerzo saldrá a la luz en algún momento. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda. Si es así te invito a regalarnos un me gusta, comentar el video y suscribirnos al canal. Hasta luego.